Sobre este mismo tema, usted como coordinador de la Comisión Ejecutiva de Salud de la Confederación Nacional de Gobernadores, la CONAGO, sabemos que ha mantenido reuniones con autoridades del gobierno federal para darle seguimiento al tema de la vacunación nacional y también específicamente sabemos que usted ha solicitado que arranque el tema de la vacunación en nuestro estado, en las zonas donde se registran las tasas más altas de contagios y fallecimientos que justamente se ubican en las zonas urbanas, ¿qué nos podría comentar al respecto de este tema? Sí, Libden, mira, la realidad es que a mí como presidente de la Comisión de Salud de la CONAGO, que es la conferencia de los gobernadores, me ha tocado pues ahora sí que solicitar a la federación que nos ayude en un tema que es muy importante, como en todos los estados de la república, normalmente en las ciudades más pobladas es donde hay el mayor número de contagios y el mayor número también de lamentables fallecimientos y de ingresos hospitalarios por la dinámica de las ciudades grandes. Entonces, por ejemplo, yo he estado solicitando pues que también se pueda redirigir esta estrategia porque si vacunamos primero en los lugares donde tenemos el mayor número de contagios, pues evidentemente va a ser mucho más complicado que el virus pueda llegar a otras poblaciones. Por ejemplo, aquí pues en Yucatán, evidentemente los municipios de Valladolid, de Chemach, de Ticimín, de Canacín, Mérida, por supuesto, es importantísimo que cuanto antes. Entonces, esta es la solicitud que le hemos estado haciendo a la Secretaría de Salud Federal de que las vacunas se empiecen también a aplicar en las zonas urbanas, además de en las comunidades que se están aplicando, pero también en las zonas urbanas, porque esto nos va a permitir que más pronto podamos regresar a la normalidad porque el mayor número de contagios, de ingresos hospitalarios y de lamentables fallecimientos se están dando en las zonas más pobladas. Por otra parte, gobernador, también hemos sido testigos de las diferentes manifestaciones que han hecho los médicos en nuestro estado. Ellos están pidiendo la vacuna contra el coronavirus. Ante esta situación, ¿cuál es su postura? Mira, es una postura totalmente justificada de los trabajadores de la salud. En esta Comisión de Salud de la Conago, yo he insistido mucho en que tenemos que darle prioridad y así lo hemos solicitado a la Secretaría de Salud Federal, al personal de salud de primero, segundo, tercer nivel de hospitales públicos y privados. Esta ha sido una petición que yo he hecho de manera reiterada, por supuesto que es una petición justificada del personal de salud y aquí desde el gobierno de Yucatán le estamos apoyando con todo. Y yo no me quedaré ahí, también tenemos al personal, por ejemplo, de la Cruz Roja, tenemos a los paramédicos que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública, gente que todos los días está dando la batalla, que todos los días se está enfrentando al COVID y que hoy no están considerados en esta primera etapa. Entonces nosotros hemos reiterado esta solicitud al gobierno federal, especialmente a la Secretaría de Salud Federal, para que por favor se incluya a todo el personal médico, no importa si son hospitales públicos, privados, primer, segundo, tercer nivel y además también incluir a la gente de la Cruz Roja y a los paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública. Gracias.